Vale. ¿Qué coño es? ¡Arrot! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Vale. Vale. Come. Oh. 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 Yo creo Que no va a faltar loot En mucho tiempo Vale, voy a hacer una cosa Así que voy a subir por si acaso Que va a tardar poco, ¿sabes? Pero Sé que de noche se va a hacer Que bonito No, no, no ¡Suscríbete! 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 El cargador de carbón Funciona Con algo que no sea carbón Parece poca cosa Pero eso puede cambiar mucho Porque eso puede hacer Literalmente Que algo casi inútil Sea indispensable Vamos a comprobarlo Ok Vamos a comprobarlo Vale ¿Cuántos necesito? Aquí vamos a comprobarlo Gracias por ver el video 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 Agradece